Música Buenas noches y bienvenidos al informativo de Televisión de Ferrol. La asociación Agenco ha denunciado al consistorio de Ferrol por la presunta ilegalidad en los concursos de mejora del mercado de Caranza y la rehabilitación de Recimil. Hoy es 14 de mayo y estos son los principales titulares. Comenzamos. Agenco presenta dos recursos ante el juzgado de lo contencioso administrativo para paralizar los concursos del Ayuntamiento de Ferrol referidos a las obras de la Plaza de Caranza y Recimil. La ministra de Defensa ordena la retirada temporal de la Méndez Núñez con base en el arsenal de Ferrol del Grupo de Combate Americano debido a la escalada de tensión entre Washington y Terán. Alberto Núñez Fijo acompañó a José Manuel Rey Varela durante un acto celebrado en la ciudad para que Ferrol cuente con una zona franca que garantice beneficios a las empresas que se instalen en ella. Música En concreto, se trata de la contratación del servicio de coordinación de la obra municipal de reforma. del mercado de Caranza, así como la del servicio de dirección de obra, de rehabilitación de la envolvente, de edificaciones en el barrio de Recimil. Agenco confía en poder paralizar ambas licitaciones por considerarlas contrarias a la nueva ley de contratos, alegando que son servicios de carácter intelectual que necesitan de un ingeniero. De tal forma, la asociación sostiene que ambos concursos son ilegales en sus planteamientos, por lo que el Ayuntamiento de Ferrol está tomando una decisión arbitraria y partidista. Además, Angeinco lamenta que la Junta del Gobierno del Ayuntamiento de Ferrol haya desoído sus reclamaciones, poniendo en duda que los servicios sujetos a contratación sean de carácter intelectual. Daniel Prieto, en representación de la asociación, se queja de que el alcalde de Ferrol solo piense en su rédito político y no en lo que podría costarle a los vecinos seguir con esta obra. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha ordenado la retirada temporal de la fragata F-104 Méndez Núñez del grupo de combate encabezado por el portaaviones americano Abraham Lincoln. El motivo se debe a la escalada de tensión entre Washington y Teherán. La decisión de retirar temporalmente la fragata española, con base en el arsenal militar de Ferrol, fue tomada por la ministra en Bruselas, donde se encontraba para asistir a una reunión de titulares de defensa de la Unión Europea. Según defensa, la fragata se reincorporará a la flota cuando ésta retome sus planes de completar la vuelta al mundo, no entrando en ningún otro tipo de misión. La flota de combate ha cruzado ya el estrecho de Bab el-Mandeb, que une el Mar Rojo con el Océano Índico, y se dirige al estrecho de Hormuz para entrar en el Golfo Pérsico, que cruzará ya sin el buque español. Según informó la Armada, el pasado mes de enero, la fragata Méndez Núñez salió de Ferrol rumbo a la costa este de Estados Unidos para la realización de los ejercicios necesarios para lograr la certificación del adiestramiento conjunto del grupo de combate, cuyo buque insignia es el portaaviones nuclear Abraham Lincoln. Fue el pasado 11 de abril cuando la fragata construida en Avantia zarpó del arsenal militar para integrarse a este grupo de combate y lograr una completa integración como uno de los escoltas. Comenzaba así una misión de seis meses de duración que debería llevar a la Méndez Núñez a surcar el Mediterráneo, el Mar Rojo, Golfo Pérsico, Océano Índico, Mar de la China y Océano Pacífico, en una circunnavegación del globo que completaría regresando a España por el canal de Panamá. Feijó aboga por un gobierno responsable para Ferrol para impulsar su industria. El presidente del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Fijo, compartió con el candidato del PP a la alcaldía de Ferrol, José Manuel Rivarela, el compromiso de un gobierno responsable, realista y capaz de formular soluciones para su industria y economía, como la creación de una zona franca similar a la que existe en otras siete áreas españolas. Es muy importante tener un alcalde en una ciudad en la que podamos acordar, en la que podamos concretar, en la que tenemos que priorizar, pero también en la que tenemos que actuar. Durante un acto con emprendedores de la comarca, Feijó valoró y defendió la propuesta de los populares ante una tasa de paro estructural que ronda el 15% en la ciudad, con el cercano cierre de Poligal o de Megasa, y ante la presión institucional para el cierre de las térmicas. Por eso, Feijó considera justo, oportuno y procedente que Ferrol cuente con una zona franca que garantice beneficios a las empresas que decidan operar desde la ciudad. Feijó aprovechó el acto al que también asistió el candidato al Parlamento Europeo, Francisco Millán Mon, para hacer hincapié en la importancia de estas elecciones municipales y europeas, claves para el futuro ante los indicios de desaceleración que se comienzan a percibir, tanto a nivel nacional como internacional. He explicado que Europa tiene muy clara que sin industrialización no hay futuro, deslocalizar la industrialización en Asia es un error, desindustrializar Europa hacia los países emergentes ha sido un gran error, hemos deslocalizado buena parte del sector naval, un gran error, y sería un gran error ahora deslocalizar la automoción. Por lo tanto, que quede claro que todo un continente, toda una unión de países, 28 Estados miembros, con el interrogante del Reino Unido, necesitamos industria. Y la industria pasa, sin duda, por unas fuentes energéticas que puedan ser competitivas, no se puede producir si los costes de producción imposibilitan la exportación de lo que producimos. Feijó llamó la atención sobre el riesgo que supone consolidar a los ayuntamientos ideologías populistas, ya que en Galicia se eliminarían cerca de 27.000 empleos, resultado de cerrar Reganosa o el cierre de la central térmica de Aspontes. Ante esta situación, Feijó remarcó que cuando los gobiernos dejan de preocuparse por los sectores estratégicos, se están equivocando. Asimismo, pidió que no se confíe en los partidos sin proyecto político y en aquellos que creen que la política es solo dar titulares. Por otra parte, Feijó mostró su preocupación ante la posibilidad de que el gobierno central retras el comienzo de los trabajos de Navantia, hasta bien avanzado el 2020. Sobre este punto, recordó que desde Galicia, con el sector y con el anterior gobierno central, se realizó un esfuerzo importante en los últimos años para recuperar la confianza del comprador y modernizar los astilleros. Por lo tanto, hay que tomar precauciones y hay que alertar sobre ellas. La economía no se puede ocultar ni maquillar, porque la puedes maquillar durante unos meses, pero los trimestres te van dando los balances y al final, si los gastos superan a los ingresos, automáticamente la contabilidad no es susceptible de maquillarse. Por eso es muy importante, en mi opinión, tomar una decisión cuando se va a elegir al alcalde de una ciudad. Y es que la política sorda o la política ciega es una política dañina, que al final la paga la gente, que la pagan las familias. Los políticos se van. Algunos dejan un buen recuerdo, otros un recuerdo regular y otros un mal recuerdo. Pero los problemas continúan. Y lamentablemente, en Ferrol, pues, es evidente que desde el punto de vista industrial, lo que ha apostado este gobierno municipal, yo lo desconozco. En mi opinión, es nada. Yo no conozco un solo proyecto industrial de la corporación de Ferrol. Probablemente porque, además, es que no le interesa la industria. Ellos no están aquí para crear empleo. Ellos están aquí para hacer una revolución social. ¿Qué mejor revolución social que mejorar la renta de los ciudadanos? Hay algunos políticos que creen que hay que acabar con los ricos. Y yo lo que creo es que hay que acabar con la pobreza. Porque si no acabamos con la pobreza, no vale para nada lo que estamos haciendo. Rey Varela consolidará el campus de Esteiro con nuevas titulaciones enmarcadas en la medida 90. El candidato a la alcaldía de Ferrol, José Manuel Rey Varela, reveló que la medida 90 potenciará el campus universitario con una actuación que se incluye en el eje transformación y cuidado de la ciudad. La intención se centra en fomentar la colaboración entre la Universidad de Acoruña, Junta de Galicia y Ayuntamiento, para ampliar progresivamente el campus de Ferrol y posicionar la ciudad como referente industrial en toda Galicia. Además, Rey Varela se compromete a implantar nuevas titulaciones que atraigan a los estudiantes y revitalicen y dinamicen Ferrol con nuevos grados industriales y uno de humanidades, además de promover a la ciudad con un gran centro de ingeniería para ser pioneros en nuevas formaciones que consolidarán el campus industrial. La puesta en marcha de estas iniciativas precisa la construcción de un edificio en la parcela del Ministerio de Defensa, en Esteiro, para ubicar un centro de investigación inteligente que albergará la Unidad Mixta de Investigación UDC-Navantia y todos los campos de investigación relacionados con este ámbito. Rey Varela quiere consolidar el campus Esteiro como un polo de referencia de la industria del futuro, formando a futuros investigadores orgullosos de ser de Ferrol. El número 4 por Ciudadanos en el Parlamento Europeo acompañó a Alejandro Lantri para pedir a los gallegos que voten pensando en la Unión. Javier Nart, el número 4 de Ciudadanos en las elecciones al Parlamento Europeo, visitó Ferrol acompañado por el candidato a la Alcaldía, Alejandro Lantri. Javier Nart tenía dos mensajes en este acto, siendo el primero de ellos un mensaje directo al votante gallego. ...que pensando en nacionalista votaría a compromiso por Galicia, que tengan claro que van a votar por el Partido Nacionalista Vasco, cuyo objetivo, como es evidente, no es el bienestar de Galicia, sino del País Vasco. Así que cada voto a compromiso por Galicia es un voto para el único diputado que quizás saquen, que es el PNV, que lo tengan en cuenta, y que voten realmente por Galicia y no por el País Vasco, ya que lo que es fundamental es que se vote por algo común, y lo común no está precisamente en el beneficio del País Vasco. Yo soy de Bilbao, pero eso no significa que cuando uno vote tenga que pensar únicamente en el ombligo bilbaino, sino en el ombligo común de todos que se llama España. Nart también recordó la importancia que tiene el Parlamento Europeo, ya que es el punto común del 75% de las decisiones que se toman en España. Es un Parlamento extraordinariamente importante, más todavía ahora, donde tenemos las pulsiones y los impulsos separatistas y populistas negadores de Europa. Vamos a tener al innombrable partido español, de cuyo nombre no quiero acordarme, vamos a tener a Salvini, tendremos a Kaczynski en Polonia, Orban en Hungría, tendremos a Le Pen, todos juntos en Unión, cuyo objetivo es ir debilitando lo común que es la Unión Europea, que es lo que nos permite tener un espacio de libertades, un espacio de relaciones comerciales, un espacio de vida, que no termina en los Pirineos, sino que termina en todo el continente europeo. Todo eso es lo que hay que defender. A nivel gallego, Nart propone que para poner fin a la pérdida de población, sobre todo evitando la marcha de los más jóvenes, debe implementarse una medida para impulsar la educación, poniendo como ejemplo a Finlandia, tras la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, Finlandia derrotada, un país pequeño, lejano, en el peor lugar de conexiones de Europa, y además que tiene que pagar unas indemnizaciones de guerra tremendas a la Unión Soviética. Todos los partidos, que eran fundamentalmente el Partido Socialdemócrata y el Partido Conservador, decidieron que como no tenían ni petróleo, ni oro, ni diamantes, nada, lo único que tenían era la inteligencia de los finlandeses, estableceron un sistema educacional común entre los dos, que ha durado hasta el día de hoy. Finlandia hoy es un centro de excelencia en lo que significa investigación y desarrollo, siendo el país peor ubicado de Europa. Bueno, pues mucha más Europa, Ferrol padece una crisis desde hace muchísimos años, una parte de ella por la entrada en la Unión Europea y el cierre de los astilleros, pero donde se cierra una puerta, se abre una ventana. Creemos que apostando por Europa podemos llevar a Ferrol adelante, y nos gustaría conocer la opinión de Javier en qué cosas puede aportar Europa, y qué cosas podemos rascar desde Ferrol en Europa para buscar un nuevo futuro a Ferrol, que desde luego todos tenemos claro que hace falta un cambio en Ferrol, una apuesta por el empleo, una apuesta por la industria, una apuesta por nuevas oportunidades y buscar un futuro a Ferrol que pierde entre 800 y 1.000 habitantes todos los años. Ante la encuesta diaria de Sondashi, que otorga dos concejales para Ciudadanos y abre las posibilidades de hacer gobierno con los 11 que obtendría el PP, Landry se mostró cauteloso. Alejandro Landry y todo el equipo de Ciudadanos se presenta para ganar estas elecciones, estamos haciendo una campaña en la calle, una campaña positiva, una campaña testando la sensación de todo el mundo, visitando las asociaciones, visitando todos los colectivos, y la verdad es que lo que nos encontramos en la calle es una gran acogida y una gran sensación. Vamos a trabajar para ganar estas elecciones, y una vez que haya resultados vamos a ver qué pasa. El candidato de Ciudadanos también quiso hacer referencia a las medidas centrales de su programa para evitar la masiva despoblación que lleva sufriendo la ciudad desde hace tiempo. Principalmente apostar por el empleo. Ferrol, como digo, la gente se tiene que ir, porque hay una falta importante de oportunidades en Ferrol, y la gente se va a estudiar fuera y ya no vuelve, pues porque lo que hacen es buscar una oportunidad fuera de Ferrol. Queremos apostar para que los ferrolanos se queden aquí, tengan su empleo, puedan hacer aquí su vida, y para que aquellos que se han tenido que ir puedan retornar a Ferrol. Y en esta apuesta están las grandes parcelas industriales al lado de un puerto exterior, con proyección europea, con proyección mundial, y queremos captar grandes empresas, grandes industrias que vengan a Ferrol a generar empleo. Ferrol en Común reúne a las candidaturas municipales de izquierdas para hablar de lo que necesitan los ciudadanos. El Centro Cívico de Caranza acogió el acto de Ferrol en Común, que llevaba por título Conversaciones en Común, presentado por Siana Penedo, la candidata número 2 del partido. Junto a ella se encontraban los candidatos municipales, como el portavoz de Renueva, Antón Sánchez, la coordinadora nacional de Izquierda Unida, Eva Soya, y Jorge Suárez, el actual alcalde de Ferrol, y candidato a la Alcaldía por Ferrol en Común. Eva Soya resaltó que se sentía contenta, ya que espera que los resultados que vayan a obtener reforzarán el trabajo hecho durante este tiempo, además de poder entrar en aquellos consistorios en los que aún no han gobernado. También Jorge Suárez, actual alcalde de Ferrol, señaló que estos cuatro años fueron intensos y complejos, de mucho trabajo y lucha. El candidato de Ferrol en Común también destacó la fraternidad de los vecinos respecto al trabajo hecho hasta ahora, aprendiendo que Ferrol en Común está más unido que nunca. Además, para Suárez, estas elecciones tienen una dicotomía, o un gobierno de Ferrol en Común o uno del PP, un partido al que considera el de los copagos y pelotazos inmobiliarios. Por último, Suárez cerró señalando que no concibe la vida sin alegría, sin trabajo y sin fraternidad y generosidad. Sentimiento Ferrolano propone ayudas para los emprendedores que se den de alta como autónomos. El partido político de nueva creación Sentimiento Ferrolano propone ofrecer subvenciones de hasta 5.400 euros durante tres años, en el caso de los hombres, y de 6.300 para las mujeres que quieran comenzar su andadura emprendedora, creando empresas y dándose de alta como autónomos. Los solicitantes de estas ayudas deben de estar empadronados en el Consello de Ferrol. A mayores, para acogerse a esta línea de autoempleo, hay que estar dado de alta como demandante de empleo, tener más de 16 años, no haber percibido ayudas en los cuatro años anteriores a la fecha de inicio de la nueva actividad, ni haber desarrollado la misma, o una similar en los seis meses previos a la fecha de inicio para la que se solicita la subvención. Además, deben darse de alta en el IAE, con la dirección del municipio. No se subvencionarán cambios de dirección, solo nuevas actividades. Desde Sentimiento Ferrolano, se ha marcado como uno de sus objetivos reducir el número de desempleados de Ferrol y consideran que iniciativas como esta contribuirían a ello. La Estatua de los Toros Ibéricos cambia su ubicación de lateral de la Plaza de Armas a las puertas del Ayuntamiento. Los operarios de la Unión Temporal de Empresas, formada por Prosema y Cibis Global, han colocado a las puertas del Ayuntamiento de Ferrol la Estatua de los Toros Ibéricos, tras haber sido retirada de uno de los laterales. Dicha acción fue realizada a primera hora de la mañana, tras haber quitado toda la tierra que tenía a su alrededor y elevarla con un camión grúa, que también ha sido utilizado para su colocación en el nuevo emplazamiento. Esta obra, realizada en bronce, es un trabajo del artista toledano Alberto Sánchez, que la donó en el año 1979 a Ferrol, a través del Ateneo Ferrolán. El pequeño pedestal que sostiene los animales fue realizado por el escultor ferrolano Guillermo Feal y lleva una pequeña inscripción que dice Toros Ibéricos Alberto, 1895-1962, a Fundación Alberto, a Opogo de Ferrol, a través de Ateneo 1979. También se ha procedido a levantar y retirar los célebres bancos de piedra que rodeaban a la plaza, ante la mirada nostálgica de aquellos que se acercaron para ver el proceso más de cerca. Diputación de Acoruña destina más de medio millón de euros para apoyar a festivales de diferentes ayuntamientos. Casi 30 festivales audiovisuales, de artes escénicas o musicales, organizados directamente por los ayuntamientos de Acoruña, reciben de la Diputación un total de más de 545.000 euros. Festivales de largo recorrido, como el de Música Celta de Ortigueira y otros de más nueva creación, como Mares do Fin do Mundo, de Carnota, son algunos de los 28 festivales que a Diputación de Acoruña apoya a través de esta línea de ayudas que sitúan la institución como la primera colaboradora financiera en este ámbito de difusión cultural. En la música se incluyen algunos de los festivales con mayor tradición en la cultura gallega, como el Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira o el Festival do Queixo de Arzúa, además del Rocking Cambre o el Guisamo Folk. La presidenta y responsable del área de cultura de la Diputación de Acoruña, Goretti San Martín Rey, afirmó que los festivales son una extraordinaria plataforma de promoción cultural que apuntala el sector creativo, además de ser una manera de acercar la cultura a las personas, siguiendo el lema de defender la cultura como un derecho. El Festival de Noite de Bolos de Neda dispondrá de una ayuda de 3.360 euros. La Junta abre una nueva convocatoria de ayudas para las asociaciones de amigos del Camino de Santiago. La Consellería de Cultura y Turismo acaba de abrir una nueva convocatoria de ayudas dirigidas a todas las asociaciones de amigos del Camino de Santiago, con el objetivo de impulsar sus proyectos relacionados con la hospitalidad y contribuir a las acciones de difusión de la cultura xacobea a través de las publicaciones. Se consigna una cantidad global de 90.000 euros que se distribuirán entre las dos líneas de esta convocatoria. La primera, la relativa a los proyectos relacionados con la hospitalidad y actividades encaminadas a la difusión de la cultura xacobea, que contará con una partida de 55.000 euros. La segunda línea se centra a las publicaciones y tiene consignados 35.000 euros. Como máximo, cada entidad beneficiaria podrá recibir 10.000 euros. Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos, a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Junta de Galicia, donde se pueden consultar las bases completas. Las asociaciones de amigos del Camino de Santiago suman más de 300 en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los grandes pilares del Camino de Santiago. Por lo tanto, resulta clave su implicación y colaboración en la planificación del xacobeo 2021. En Hortigueira encuentran el cadáver de un granjero al lado de la segadora que manejaba. El cuerpo sin vida de un vecino de Hortigueira, José Vicente Crieiro Llanes, de 56 años, domiciliado en la parroquia de Loiva, fue localizado a las 4 de la tarde en una finca de su propiedad, aprisionado entre un árbol y la segadora de hierba que supuestamente conducía. Se estima que el hombre, que vivía solo y tenía una granja, se desplazó a una finca para cortar hierba con la que alimentara su ganado. Fue un amigo suyo el que dio la voz de alarma al constatar que el hombre no había regresado a casa y que los animales estaban sin ordeñar. De inmediato iniciaron la búsqueda al comprobar que en la casa no estaba la segadora y tras acudir a varias fincas, localizaron en una de ellas al hombre sin vida. Hacia el lugar del suceso, se desplazaron agentes de la Guardia Civil y una comisión judicial que fue la que autorizó el levantamiento del cadáver, procediendo a su traslado al Hospital Naval de Ferrol, en donde se le ha practicado la autopsia, esperando que pueda esclarecer las causas del fallecimiento. La Alcaldía de Narón entrega tapices educativos a las directivas de los centros escolares. Directores de los centros escolares de la ciudad se desplazaron esta mañana al Ayuntamiento de Narón para recibir tapices educativos y robots como obsequios dentro de la novedosa propuesta impulsada por el equipo de educación viaria de Narón. Los concejales del área educativa Guillermo Sánchez y Mercedes Taibo fueron los encargados de entregar el material adquirido por el consistorio que permitirá ampliar la formación en el área de educación viaria de los respectivos centros. Los colegios que contarán con los tapices educativos y robots son Ofeal, Asolaina, Ayala, Virxiedomar, Agándara, Santiago Apóstol, Piñeiros, Jorge Juan, Ponte de Xubia y el CRA de Sedes, Dormirón y Oval. Los participantes se elegirán por sorteo en los centros para representar al alumnado de cada uno durante su mandato y al final del curso se elegirán nuevos candidatos. El consistorio de NEDA modifica la programación del Día de las Letras Galegas por temor a la climatología adversa. El Ayuntamiento de NEDA ha introducido cambios de última hora en la programación del Día de las Letras Galegas por temor a las adversas previsiones meteorológicas. Así, el espectáculo Un verso, un cantar mantiene la fecha para el viernes 17, pero se traslada del exterior de la Casa de las Palmeras al interior de la Casa de la Cultura. Dará comienzo a las 7 de la tarde y será gratuito. Un verso, un cantar nace como resultado del compromiso y amor por la cultura gallega de la compañía Queimán e Pousán, que hace una fusión poética y musical de poemas de artistas tan reconocidos como Eduardo Pondal, Pascual Veiga, Rosalía de Castro, Curros Enríquez y Celso Emilio Ferreiro. Se trata de un espectáculo ambientado a principios del siglo XX en el que la poesía y la canción van de la mano, en homenaje a la inmigración gallega. Asimismo, la proyección del documental sobre Antón Fraguas, prevista inicialmente para el día 24, finalmente será el día 29 en la Casa de la Cultura, a partir de las 8 y media de la tarde. Cabanas propone un obradoiro para fomentar la lectura entre las familias. El Ayuntamiento de Cabanas organiza el lunes 20 de mayo un obradoiro de animación a la lectura a cargo del Alasoto. Arrancará a las 5 de la tarde en el local social de Las Viñas y la participación será gratuita, aunque requiere de inscripción previa. Para anotarse, debe enviarse un correo electrónico o llamar al teléfono de los servicios sociales del consistorio. La actividad incluirá juegos de motivación e imaginación, cuentacuentos y la construcción de un pequeño espacio de difusión de las lecturas más populares, por lo que se pide que las familias lleven algunos de sus libros favoritos. El taller se enmarca en el proyecto Tiempo de Familias del Programa Municipal de Acción Social y con él se quiere festejar en familia el Día de las Letras Galegas, proponiendo ideas para fomentar la lectura en los hogares, enseñar a los padres a hacer cuentacuentos para sus hijos e intercambiar propuestas de títulos de los libros que más gustan a la infancia. Un grupo de padres de FENE están haciendo una recogida de firmas para conseguir que se arreglen los parques infantiles. También está entre sus demandas la construcción de un parque adaptado para niños con discapacidades, puesto que no existe ninguno con estas características en la actualidad. El lunes 20 de mayo, estos padres entregarán las firmas conseguidas en el registro para que quede constancia de las peticiones. Continuamos con sol y buenas temperaturas, aunque más frescas que las de ayer, sin duda como preludio de las lluvias que aparecerán el jueves, provocando la bajada de temperaturas. Ferrol espera, a corto plazo, una alternancia de cielos muy nublados con cielos completamente despejados. Se siguen esperando precipitaciones para el jueves, con mayor incidencia durante la noche. En cuanto a las temperaturas, serán altas para este periodo, con mínimas que se mantendrán sin cambios en los 13 grados y máximas que descenderán notablemente hasta los 25. En cuanto al estado de la calidad del aire, se mantendrá admisible en términos generales, con índole amarilla. Respecto a Coruña, se dará una alternancia de cielos muy nublados con momentos despejados. Las lluvias volverán en el día del jueves, especialmente durante las horas nocturnas. En cuanto a las temperaturas, serán altas para este periodo, con mínimas que se mantendrán sin cambios, posicionadas en los 14 grados y máximas que descenderán notablemente hasta los 22. Les recordamos en titulares lo más importante del día. AGEINCO presenta dos recursos ante el juzgado de lo contencioso administrativo para paralizar los concursos del Ayuntamiento de Ferrol referidos a las obras de la Plaza de Caranza y Refinir. La ministra de Defensa ordena la retirada temporal de la Méndez Núñez, con base en el arsenal de Ferrol del Grupo de Combate Americano, debido a la escalada de tensión entre Washington y Terán. Alberto Núñez Fijo acompañó a José Manuel Rey Varela durante un acto celebrado en la ciudad, para que Ferrol cuente con una zona franca que garantice beneficios a las empresas que se instalen en ella. Y hasta aquí este espacio informativo. Pueden seguirnos a través del canal La Carta en Youtube, nuestra página web y redes sociales. Gracias por acompañarnos, les esperamos mañana. Buenas noches. ¡Gracias!